¿Qué tan difícil para ti fue ingresar a los San Marcos? Yo me demoré un año en ingresar. Bueno, me preparé dos meses. ¿Dos meses nada más? Sí, saliendo del colegio. Casi un año en esa academia. ¿La que aprendes? ¿Al frente? Un año, un ciclo con un repaso intensivo, un año anual. Hice el curso de verano de siete semanas. Tenía clases de domingo a domingo, entre seminarios adicionales. ¿Qué tan difícil para ti fue ingresar a los San Marcos? Yo me demoré un año en ingresar. ¿Hice una academia o...? Sí, en academia estuve como que medio año, pero de ahí estudié por mi cuenta. Porque en realidad creo que ese es un buen tip para todos los que no han ingresado. Es decisión propia. Yo reconozco y yo sé que te van a ver todos mis compañeros de academia. Ah, bueno, bueno. Y esos seis meses estudiaba, pero no estudiaba con ciencia. Yo puedo decir que mi ingreso fue en tres meses. Porque fueron los tres meses que yo de verdad estudiaba. Ok. Me amanecía, buscaba material de la pre, hacía exámenes pasados de admisión. Y, o sea, creo que todo es decisión propia del que quiere ingresar. Pues, o sea, si tú quieres ingresar, las amanecidas no te van a importar. O sea, te va a importar el día que es tu examen. ¿Les pareció difícil ingresar a los San Marcos? Yo no tenía tanta fe en mí de entrar. Entonces, al inicio fue un poco complicado, pero cuando pude ingresar me sentí bien. ¿Cuánto tiempo te preparaste? Medio año. ¿En una academia o tú sola? Sí, en una academia. Y de ahí los dos primeros meses, que fue enero y febrero, antes de postular, lo hice por mi cuenta. Y de ahí pude entrar. Bueno, me preparé dos meses. ¿Dos meses nomás? Sí, saliendo del colegio. Pero fue el estudio. De día y noche, literalmente, para ir estudiando. Pero supongo que en el colegio tuviste una buena base, entonces. Sí, podría ser que sí. Por ejemplo, buscaba información en YouTube o así. Y practicaba los temas que no estaba tan segura de que los había por completo. Con tres meses de preparación. Hice un puntaje, bueno, no muy malo porque había dejado de estudiar un año. Porque me tiré un año sabático después de terminar el colegio. Interesante. Pero así, nada, nada, cero, cero. O estudiando un año. Cero, nada, nada, nada. ¿Así? Nada, nada, un poco de inglés nada más. ¿Ok? Un poco, nada más. Un poco de inglés. Ok, está bien. Ya, pero ya en el segundo intento ya tenía como nueve meses de preparación. Y ahí sí logré agarrar una vacante. ¿En total cómo te preparaste, en total? Nueve meses, nueve meses. Yo me preparé con Pamer, hice el curso de verano de siete semanas. No me pareció muy difícil el examen, pero la verdad nos sacábamos el jugo en la academia, ¿no? Por ejemplo, tenía clases de domingo a domingo, entre seminarios adicionales. ¿Cuántos meses de la semana? Todos los días. Y cada día de clase ves como seis temas y al día siguiente ya ves otros seis temas. O sea, fueron dos meses, pero así bien intensos. Sí, no descansé para nada. Dormí como tres horas. Me preparé casi un año en esa academia. ¿La que al frente? La al frente. Un año, ok. Me preparé casi un año. Al principio iba a ingeniería. Mientras iba trabajando, vi que me interesaba más la contabilidad y bueno, eme aquí. ¿En un examen ingresaste? ¿En un examen, verdad? En segundo examen. Yo estoy en una academia. Me demoré como un año y cinco meses. Me animé más o menos. Ajá. Y hice el examen, el último examen, ¿verdad? Sí, en el último examen ingresé. Bueno, yo me demoré dos meses. ¿Dos meses nomás? Sí. Bien, bien. O sea, yo salí del colegio y me preparé dos meses y ahí en el primer examen me escribí e ingresé. Pero... ¿Tienes una buena base en el colegio entonces? Sí, o sea, mi colegio era estatal, pero yo era... Ahí era aplicado. Chancón, chancón. Sí. Si hay un consejo para darle a los que quieren ingresar es que no traten de aprenderse todas las materias. Ya. Sino que se especifiquen en las que son buenos. Ya. Y en esas mejoren. Y nada más porque nunca nadie va a hacer dos mil puntos. Bueno, en realidad yo no tomé academia. Mi colegio me facilitó justamente... Tuvimos una especie de periodo en el cual nos prepararon mejor. Ya. Así que se me facilitó un poco más entrar. Una buena base tuviste escolar. Claro, escolar, al menos. Como tal, yo ingresé en marzo. Cuestión de practicar por mi cuenta, más que todo. Conseguí justamente también la información acerca de exámenes similares. Siento que me sirvió mucho. Bueno, yo me demoré un año, un ciclo con un repaso intensivo. Un año en tal. Claro, al principio sí, sí un poquito desconcentrado en parte porque esos temas no vendían en el colegio. En la academia, porque es muy diferente de academia con el colegio. Y en los primeros meses sí me complicaba, me complicaba. Pero ya me seguía adaptando. También compañeros también que hacíamos ejercicios. Con los profesores también que eran muy buenos. Y eso me mejoró más con los simulacros que daban. Y el día del examen, ¿qué recomiendas a la gente que haces? Mentalizarse, dejar los nervios, pero ir segura. Ir segura de sí mismo, haber estudiado antes. Yo entré a la universidad mirando, yo entré por portavoz y yo decía, yo quiero que esta sea la... Y yo lo dije, esta va a ser la última vez que entré como postulante porque era la tercera vez que he postulado. Yo creo que deben ir seguros de sí mismos. O sea, obviamente con la idea de que puede que sí, puede que no, pero confiando en lo que uno ha estudiado. O sea, si tú sabes que has estudiado, de una u otra manera, va a ser con miedo, pero va a ser un miedo normal de examen de omisión. ¿Cómo le afrontaste ese día? Bueno, más que nada lo que traté de hacer el día anterior es simplemente relajarme, dormir, dormir, ya no estudiar nada tres días antes. ¿Tres días antes ya estás tranquilo y relajarte? Ya no estudiaba nada, me recomendaron que si estudiaba no podía olvidarse de las cosas al momento del examen, no con los nervios y todo. Me sentí tranquila, pero la semana previa estaba súper preocupada porque empezaron a llegar mis comentarios de entrar a San Marcos es muy difícil, has estudiado muy poco tiempo. Me decían como la gente se prepara dos años y yo solo iba siete semanas, creí que no y lo iba a hacer. Pero llegué, me tomé un jugo de naranja. Es escrito, un jugo de naranja. Y todo bien. Y el día del examen, ¿tú qué recomiendas? Ya, el día del examen, un día antes dormir bien. Ya. El mismo día. Dormir bien y por favor, importante, dormir bien. El mismo día tomarse una manzanilla nomás porque si no de ahí te da churreta acá. Comer suave, ¿no? Comer suave. Los nervios a veces a uno los... Hacerse un hueco en la media para la suerte, esa es la cábala. Un hueco en la media. Sí, esa es la cábala. Bien, bien, cuando escuchas en mi vida, bien. El hueco en la media y nada, y no dormirse antes del examen. O sea, del plazo de las 7 a las 10, no dormirse. Ahí estar despierto porque tienes que estar activo. O sea, estar tres horas antes y estar bien activo. Claro, estar activo, antes del examen no dormirse. Estaba muy nervioso. Sin embargo, yo tuve una experiencia curiosa, podría decirse. Yo no había impreso mi consenso de ingreso al inicio. ¿Y es obligatorio de imprimirlo? Claro, obviamente era obligatorio, tenías que entrar. Digo consenso de ingreso, consenso, bueno, era como de postulante. Y la cosa era que yo no lo había impreso ese día. Entonces estaba nervioso, justamente porque ya no importaba tomar el examen. Bueno, mejor dicho, lo que importaba era tomarlo, no incluso resolverlo. Justamente vine rápido acá, estuve como más o menos una hora esperando ahí, justamente en la parte de la boca. ¿Se estaban imprimiendo o se estaban verificando? La cosa es de que no funcionaba la página porque se llena. Esa es una experiencia que a todos los amarquinos probablemente les va a pasar. Ya. Y la cosa pues es de que como estaba toda saturada, tuve que irme acá. Después me llevaron a incluso a la base de datos misma de la universidad. Consiguieron justamente conseguir mi carnet, imprimirlo y pude tomar el examen. Todo justo antes del examen. Y en ese momento literalmente se me olvidó de todo. Las preocupaciones se me fueron. La única cosa que querían era tomarlo y ya lo hacía. Entonces tomé el examen como estar más tranquilo y me pasó. Toda esa tensión se acumuló antes. Exacto. Y luego se liberó. Y luego se liberó. Ah, mira, un tip, olvidarse del carnet. Sí, sí, sí. Me quedó casi, estaba muy nervioso también. Toda la gente, mirá, te alejaba. Sí, mi primera vez en aula, parecía otro mundo en esa parte. Y ya, cuando estaban ahí esperando para allá del examen, iba como tres veces al baño. Yo estaba nervioso, muy nervioso. Y después del examen, claro, los primeros minutos ahí también estaba nervioso. Después ahí me podía concentrar, concentrarme mismo. No que todos los problemas del exterior me contacten. Claro. Pero si te hagan especial que te haya vuelto más tranquilo, ¿alguna recomendación, algún tip? Ah, una especial. Ah, bueno, como yo sé más, me gusta más, domino más las letras que los números. Hice más, primero la comprensión de lectura RV, después pasé rápido a letras, a marcar, y al final hice los números, como el centro temático, arimética, o sea, cómo hacerlo. Porque después tienes que medir tu tiempo. Porque a veces unos puntos, unas preguntitas te pueden sacar del examen. ¡Gracias!